Y bueno chavales, ya hacía muchísimo que no grababa. No me acuerdo de qué pasaba por aquí. O sea, no me acuerdo por dónde me llegaba, qué tenía que hacer, qué me apetece hacer, no sé. Ojo, mira qué bien queda, ¿eh? Increíble. Vale, pues vamos a empezar haciendo uno de estos. Ah, bueno, creo que es claro. Ah, no. Vale, nada, nada. ¿Me tengo chatarra? Bueno, tengo clavos, me sirve. Ay, chico. Vale. Bueno, de momento se va a quedar así. Vale, quería seguir construyendo la casa. Así. Vale, perfecto. Me he dado para uno. Increíble. Increíble todo. Vale, el hueco. Supongo que querría poner el mineral. Vale. Vamos a comer uno de estos. Vale. Tengo el metal. Ah, bueno, es que creo que... Hice una cosa con metal y ya... No hice nada más. Vamos a poner esto. Y... Vamos a hacer el fuego. Vale, primero voy a dormir. Todavía no he... No he pescado con esta caña. Vamos a ver qué tal. Vale. Vale. Trabaja cruda. No me sirve. Trabaja cruda. Uy, 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 uy. Que es su sticker. Vale. Tarda más o menos lo mismo. Y es una mierda. Vale, perfecto. Voy a acabar primero esta. Y... A ver si me... Si me toca... Lo que necesito. Que es... Lo del... Arenque. Y el... Mira, un arenque. Y el otro no sé cómo se llama. Vale. Y... Bueno, ¿qué más puedo hacer? Bueno, eso está comido. Si no me equivoco. Así que hay que poner nuevo. Vamos a... Vale, ya tengo perfecto para un cebo. Eh... Y me voy a decir un ancla. Qué bromista soy. Vale. Eh... Cebo... Apechaba que era un lanzallamas, tío. Vale. Eh... Aquí. Vale. Y... Entonces ahora voy a dejar... Hostia. Estoy bastante petado de cosas, eh. Dejar... 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 Mmm... Vale. Vale. Eh... Bueno, pues vale. Vamos a ir cocinando... Cosillas. Cosillas... Vale, y... He metido esto, ¿no? Vale, pues lo pongo... No sé si tenía más cosas. Bueno, pongo una patata. Y... ¿qué más? Eh... las plumas... ¿Qué más tenía por aquí? Aquí. Esto no me sé... Vale, yo creo que lo demás me lo llevo, menos el equipamiento, obviamente. Lo tengo que dejar en alguna parte. Vale. Y comida... Voy a dejar... Voy a dejar comida aquí. De hecho me voy a llevar solo esto y esto. Voy a beber... Y me voy a comer una de estas. Perfecto. Eh... Vale. Eh... Vale, pues creo que voy a ir ya. Le tendría que hacer otra lanza. A ver... ¿Cuánto cuesta... Un tornillo y dos de meta? Bueno, pues ya me la hago... A ver... Voy a sufrir. Sí. Ahora tengo que dejar esto... Aquí. Va. Voy a tirarlo ya. Y aleluya. Vale. Chatarra. Sí que me hacía falta. Mineral. Perfecto. Vale. Eh... También necesito plasta vegetal. O sea que... Voy a pillar por aquí... Las algas. Ostras. Está... Está chida, eh. Esta isla. Aquí está llenísima de mierda. Eh... Meja. Arcilla. Más mineral. Vale. Y en serio... No había ninguna alga, tío. Tío. Vale. Aquí hay una. Esto es cobre. Vale. Aquí hay otra. Y aquí hay otra. Aquí hay otra. Perfecto. Subo. Vale. Vale. Eh... No hay nada más, ¿no? Vale. Aquí hay tres. Vale. Perfecto. Vamos a mirar. Vale. Cobre más por aquí. El cobre de momento no le veo mucha utilidad. Pero bueno. Ya en un futuro... Podrán hacer cosas eléctricas y... Y te hablaré. Ya se ha acabado el cebo, así que tiene que venir el tiburón en vez de que se ponga a mí. Voy a poner por aquí. Por ahí me habré dejado bastantes cosas, pero bueno. Como sea, aquí no puede llegar, creo. Voy a ir por aquí. A ver qué encuentro. Un pequeño rodeo hacemos y ya está. Nada más. Bueno, voy a sacar ya la lanza. Porque aquí viene. No sé si se la ha llevado, ¿no? Pero bueno. Esta sí que se la va a llevar. Me cago en todo, no le he dado. Qué asco. Sinceramente, qué asco. Bueno, necesita agua potable. Fácil solución. Igual me hago una botella. Porque rentaba para cuando tenías ya esta. Ahí está. Perfecto. Bueno, si le he dado las obras se puede hacer fácil, ¿no? Supongo. Vamos a ver. Voy a dejar por aquí esto. Una arcilla que he pillado. Y ya está, ¿no? Bueno, cuatro algas. Vale, perfecto. No me quería acercar hasta que no sacase la lanza. Y así la mataba. Vale. Esto necesita tablas, claro. No tengo. Vale, pues voy a hacerme, yo creo, ya un... Vamos a ver si tengo... Vale, tengo un lingote. Necesito meter una más semilleta mineral. Es que al final es una de las cosas que más renta el mineral. Y luego almejas... No sé dónde tenía, pero... Pues que me da bastante igual las almejas. Aquí. Vale. Pues voy a pillar todo ya. Vale, tengo ya esto de plasta vegetal. Pues voy a meter esto. Vale, me voy a mover ya porque... Como se mueve a veces, ¿eh? Es increíble. Vale, eeeem... A ver. Necesito madera urgentemente. Vale, te amo de vuelta, sorry. Vale, eeeem... Madera urgentemente. Eeeem... No he llegado, ¿no? Oh, sí. Let's go. Vale. Y me ha sobrado alguna... No, vale, perfecto. Pero aquí sí, perfecto. Pongo esto. Y... Y... Bueno, me voy a hacer lo primero... Una lanza. Eso es un puesto. Vale, vale. Perfecto. ¿Qué es, no? Sí, ¿qué es? Vale. Es un poco raro, la verdad, pero bueno. Nice. Eeeem... Vale. Esto ya está todo cocinado. Perfecto. Voy a meter los que no me había podido cocinar nunca, que eran estos. Salmones. Vamos a ponerlo aquí. Y luego... Eeeem... Esto ya está. Vale, sí, perfecto. Pues voy a hacer... Vale. Necesito seis de madera. Luego... Eeeem... Voy a ordenarme esto. Vale. Y esto come... Bueno, me acomodo esto bien. Eeeem... 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 Bueno, eso sobraba, en verdad. La patatilla. Eeeem... Eeeem... ¿Qué más sobra? Vamos a ver... Voy a dejar... Puedo dejar el mango, ¿no? Y los cocos. Y me voy a poner esto aquí. No. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y ya. Bueno. Comida aquí. Y ya está. Vale, estoy aquí al lado. Esto igual es tal... Ah, no. No está luteo. Vale, vale. Y otra isla ahí, pero madre mía. Vale. Hostia. Vale. Un tornillo, perfecto. Eeeem... Voy a meter... What the fuck? Vale, ya se buggea, ya se buggea. Vale. Vamos para allá. Eeeem... No, tío. Ah, vale. Perfecto. 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 Vale. 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 Eeeem... ¿Qué puedo hacer? Mmm... Con la plasta vegetal iba a hacer lo de la botella, ¿no? A ver. Eeeem... Botellar aquí. Cuatro de plasta vegetal. Tengo uno. Voy a meter... Algas. Increíble esto. Vale. Eeeem... Tres patatillas. Vale. Tremendo. Vale. Voy a girar más. Vale. Espíralo. Perfecto. Voy a dejar... Esto. No, espera. Esto ya está cocinado, ¿no? Hostia. Se lo lo meto. No. Vale. No. Uff. Madre mía. Como me muevo, ¿eh? Es increíble. Vale. WTF, bro. Eeeem... Como no se asusta. Vale. ¿Dónde estamos? Vale. Voy a luchar lo que viene en la parte de arriba. Vale. Piña. Hostia. Vale. Tendrá espacio, ¿eh? Tendrá espacio, ¿eh? No. Vale. Perfecto. Eh... Nada más. Esto no se puede pillar. Hostia. No sé que haría agua ahí. Bueno, me da piña. Me da igual. Vale. Joder. Ahí. Perfecto. ¿Qué leches? Coco. Pues a ver. Esto yo creo. Vale. Quiero poner la palmera ya. De una. Un banco me da igual. Quiero poner la palmera, pero claro. Tenemos un problema. Y es que... No tenemos espacio. Entonces tenía que ampliar esto. A ver. Vale. Yo creo que hasta ahí bien, ¿eh? Fuera coñas. La tenía aquí. Y... La voy a poner yo creo ya, ¿eh? Porque es que paso de esperar más, sinceramente. Vamos ahí. Y... Bueno. Semillas de palmera estaban aquí. Así que allá voy. Eh. Vale. Y necesita riego, entonces. Eso sí que es un poco el rollo, lo del riego. Igual, de hecho, pongo aquí un... Sí, yo creo que voy a poner esto. Voy a poner arriba. Aquí. Y aquí voy a tener siempre agua. No sé cómo nos asusta. O sea, es increíble. Eh... Esto, bueno. Mucha calle, la verdad. Eh... Un poco no. Un poco no me da un poco igual. Eh... Lo voy a dejar por aquí. Ah, claro. Necesito... Necesitaría poner... Ahí tablas. Pero bueno. Como no tengo, pues... Vale. Y bueno, eso no me fastidian los pájaros. Lo bueno. Vamos, creo. Como me... Intenté en quitar la palmera de los pájaros. Ya me da un... Niño, farto. Vale, ya tengo tres. Necesitaba cuatro. Pues voy a dejar esto. Esto. Esto me lo llevo. Esto lo dejo. Eh... Bueno, aquí puedo... Claro, es que no tengo nada de madera. Fuck. Voy a dejar... Esto. Tengo que hacer más bagules, tío. Es que ya me fastidia muchísimo. Vamos a ver. Vamos a pecar. Tío, no se puede hacer cibos de otra manera, tío. Es que... O sea, cibos más tochos o algo, tío. Porque es que estos no duran a la mierda. Mira, me ha dado ya uno perfecto. Y claro. Hasta que consigues uno pescando... Te puedes tirar 20 años. Vale, ya tengo para uno. Voy a hacer más a uno. Si me da, claro. Si me dan... Cosas interesantes. Porque es que si no... Eh... Ahí. Nada, caballa. Joder. ¿Qué me ha roto esto? ¿Qué me ha roto? Pero que no ha tardado nada. ¿Cómo lo ha hecho? No me la conté. ¿Cómo has asustado, tío? Aquí. Ah, es que esto... Buah, eso tiene que ser la leche. Es increíble como mueren las galletas así, ¿eh? Vale, pues más plumillas. Vale, pues tengo bastantes muslos. Tengo bastante... Ando bastante bien de comida, ¿eh? En general. Voy a tomar esto. Y voy a pescar. A seguir pescando. La caballa, bueno, la podía dejar ahí. Pero como está el maldito... Salmón, pues... En fin. Vale, perfecto. Necesitaría uno más exótico. Vamos, por favor. El ritual ha funcionado. Let's go. Necesitaba hacer más o cuerdas, entonces. Es que, ¿por qué lo meten en herramientas? Es que no me llega a convencer eso, de verdad. Vale, dejo el vaso. Bueno, primero voy a comer. Y voy a dejar... Todo esto ya... A ver, ya tengo para la botella. Ya tengo la botella. Ahora con la botella... Bueno, ya hice una botella en su día, ¿no? Sí. Vale, pues ahora con la botella... Puedo hacer... Prismáticos, que no me sirven de nada. Y botella de oxígeno. Necesito 5 de plasta vegetal. Cuerda y... Plástico, entonces. Voy a... Pillar más plasta vegetal. Vale, y voy a dejar aquí o donde sea, aquí. Todo esto. Y aquí voy a dejar... Esto. Esto. Y el vaso y eso... Lo dejaré aquí. Bueno, esto me da ahí un poco igual que me lo quitan. Vale, tengo que coger algo de comer. Lo que sea. Mira, cocos me sirve bastante. Otro más. Es increíble, tío. Las patatas es un farming de... De pollos, tío. Increíble. Vale, tornillo lo dejo. Y bueno, esto ya me da un poco igual perderlo. Yo creo. Pero de todas formas me fastidiaría. Bueno, es que no me da igual, eh. Lo voy a hacer cuerda, yo creo. Y así ocupa menos. Vale, entonces ahora... Cojo esto. Meto esto. Hago más cuerdas con esto. Cojo esto. Cojo esto. Y vale. Pues eso ya estaría. He hecho muchísimas cuerdas que no sé si me van a servir en un futuro, pero bueno. Supongo que sí. Las cuerdas siempre tienen utilidad, pero igual de repente necesito de... De lo otro. Me cago un poco en todo. Vale. Vamos primero a por algas. Perfecto. Y a ver ahora. Ahí hay mineral. Para empezar. Ahí hay, vale. Perfecto. Ahí hay cobre. Mineral por aquí. Vale. Hostia. No voy a tener en cuenta eso, eh. Vale. Vale, perfecto. No voy a tener en cuenta el oxígeno, tío. Vale. Sigue ahí. Dándole duro. No voy a tener en cuenta los cebos, pero bueno. No voy a tener en cuenta los cebos, pero bueno. Para eso... ¡Uy! Para eso me ha hecho dos cebos. Oh, damn. Por ahí creo que ya se le ha acabado el cebos. Vamos a... Por ahí Es que cada vez las islas van dando más cosillas Eso me mola Que cada vez hay como cosas más ocultas y eso Creo que es a medida que vas evolucionando Vale Hostia que susto Pensaba que no podía llegar hasta aquí Eh, viene por mí Caram No vendrá por mí otra vez, ¿no? Sí, sí, sí Quiere morir Además soy mismo Ven aquí Que te tira un cebo y vienes a por mí Hijo de mierda Vamos a esperar a que vaya por el cebo Y voy a continuar A ver, es posible que sea huevo Vale, no, ahí va Vale, eh Había visto mineral por aquí, ¿no? Me parece No sé por qué sigo cogiendo eso, la verdad Sí, ya no tiene ninguna utilidad De momento Pero oye Mira, más mineral Madre mía la de mineral que se encuentra ¿No? Parando un poco mal de comida y bebidas O sea que voy a pillar esto Vale Vamos a respirar Y creo que ya no habría nada más Pero puedo nadar un poquito más rápido Y es que tengo las aletas como nada tan lenta En fin Voy a volver a la barca Mira, ahí está la palmera Yo creo que En perfecto estado para ser talada Creo A ver, me deja por aquí Esto por aquí Eh, voy a pillar más Perfecto Eh, ya nos podemos mover No, esto lo quitamos Esto lo subimos Eh, no Vale, voy a por el martillo Vale, perfecto Vale, perfecto Eh, voy a seguir comiendo cocos Bueno, no Ya que estoy aquí Deja los cocos Voy a comer bien A ver Ah, había puesto otro ya Vale Pues, a ver ¿Qué puedo comer? Ah, mira, aquí hay patatas Me sirve Eh, pillo esto Pillo esto Esto no tiene duración ¿No? La botella Como tenga duración Me cago en todo Vale Eh, si no me equivoco Aquí va otra cosa Vale, el asa Mmm El cobre Ya no me cabe Y bueno El mineral tampoco Voy a buscarlo en otro sitio Bueno, es que el coco Lo tengo esparcido Por todos lados Entonces Pues, pero voy a dejar mejor aquí Eh, luego Mmm Bueno, voy a ponerlo de momento Por aquí Recetas Cojo el vaso Y pongo esto Perfecto Ahora A ver, el vaso Si no me equivoco Ya no me serviría De mucho ¿Cómo muera esto, chaval? Bueno Eso no me equivoco Vale, perfecto Eh Otra cosa que quería mirar Esto si ya está Tarable Perfecto Vale, aquí va a poner tablas Y Voy a poner Esas Perfecto Perfecto Ahí está Otro más Por la saca Ya tengo ocho, chaval Qué locura Eh Plumas ya no me van a caber Más en breves Yo creo que las tendré que ir tirando ya No me digas que será otra Será otra isla Podría ser No me extrañaría Últimamente hay más islas Sí, sí, sí Esa es otra 100% Porque hay árboles Espérate, voy a ir Si no, a por ello Tal vez que salen los árboles Porque abajo Tampoco me hace falta demasiado Aunque bueno Puede haber cosas ocultas Como hay en todas Así que bueno Voy a seguir abandonando Esto Vale Me sirve Me sirve Vale Quiero que ve bastante bien En general Vale Está al máximo Perfecto Esto no lo tendría que dejar Aquí Vale Las plumas Las voy a tirar ya Bueno Bueno, espera Voy a acercarme un poco más Voy a cargarme el tiburón Y voy a estar El archilio Creo Abajo Yo creo que es lo que más me he rentado Ahora mismo Además Dicho 8 Es increíble Vale Vale Voy a hacer una cosa Porque no me fío un pelo Voy a guardar No sé por qué Me ha dado Un mal rollo Increíble Esto Ahora mismo O sea Como ahora me muera Con todo Porque no lo he dejado Dejo el juego Por si acaso Lo he guardado Vale Parece normal Por aquí No hay nada Todos Ahí he visto uno de cobre Pero nada más Eh Sí, vale Perfecto Perfecto Aquí Es exactamente igual Que la anterior Que Que pillamos Que tenía Ahí Encima un laguillo Es exactamente igual Vale Chatarra Igual sí que me rentaba Ya a pillar Porque Empieza a escasear Creo Porque de momento No me sirve Para tanto O sea Para clavos Y poco más Aquí ya no hay nada más ¿No? Voy mirando Por si acaso Está el tiburón Voy a guardar aquí Salta esta isla ¿Eh? What the fuck Es muy rara Es muy rara El chaval De este HBL Pero es bonita Eso si no Ahora una mierda Por aquí Pero Mira Ahí hay Minera También me gustaría Pillar más algas Bueno Que de momento Voy bastante bien Pero Por si acaso Pero no hay En esta isla O sea que No No he mirado Por ahí Porque por ahí Hay cosas Qué susto Eso Es normal De mierda No me das De esos sustos ¿Me has oído? Creo que me he oído Vale Eh Voy a poner Esto Vale Eh Tengo 5 Hostia El agua 5 Me da justo Lo hago ya ¿No? Sí Claro Me gustaría Tener una botella Y además Esta ya la tengo llena Entonces Creo que voy a hacer Otra botella Uf Es que sería Volver a empezar Con la plasta vegetal Pero bueno Vamos a arriesgarnos Y ya está Voy a dejar La plasta Por aquí Y bueno Los minerales También los iré Dejando por aquí Eh Esto Lo puedo ya Poner a cocinar Bueno Yo creo que voy a ir Dejando primero Esto Perfecto Eh Vamos Eh Vale Vale Voy a Ir a por Cosillas Creo que con esto Despacio me sirve Luego lo más difícil Posible Así que Casi me caigo Por ahí Increíble Vale Sobre todo esto Lo hago por madera Porque en realidad Después de hojas Pues bastante bien Y bueno Luego tengo una palmera En casa Todo bien Ha crecido ya Perfecto Hostia la comida Me acabo de dar cuenta A ver Vale A ver Aquí Perfecto A ver Seguramente Ha sido Bueno No se que ha caído La verdad Semilla de palmera Bueno Voy bastante bien De semilla de palmera Oh Me la jugo Por aquí Madre mía Increíble Increíble Jugársela En este juego Es increíble Va Le doy a A continuar Y ahora Lo voy dejando por aquí Que se ha molado Y adiós Lo que fue Lo voy a hacer No se que me lo haré Lo voy a hacer Qué digo T anuncio